Nosotros tenemos informes de que hay violaciones a los derechos laborales en la Alcaldía de Santa María y vamos a enviar a nuestros equipos de inspección. Cuando nuestros equipos de inspección nos hagan el informe, vamos a analizar la situación y en su momento vamos a emitir opinión al respecto sobre ello. Sí tenemos informes no oficiales de que eso se está dando, que hay vulneraciones y este ministro va a enfrentar todo tipo de violaciones en cualquier lugar que se dé. Vamos a tutelar los derechos de la clase trabajadora.